A lo largo de su historia, Talgo ha ligado su nombre a conceptos como seguridad, diseño, fiabilidad, calidad y experiencia. Conceptos que han posibilitado un continuo proceso de avance y desarrollo que ha llevado a Talgo a atravesar fronteras y convertirse en un referente indiscutible del sector ferroviario mundial. La actividad del grupo Talgo se basa en tecnología, su tecnología y diseños, innovadores y propios. Fabricación, fabricación del material rodante, coches, cabezas y locomotoras. Mantenimiento, servicio integral de mantenimiento para operadores ferroviarios. Equipos, fabricación de equipos de mantenimiento para vehículos ferroviarios, tornos, equipos de medida, carros de arrastre y calibres. Actualmente en España circulan más de 120 trenes Talgo de diversas características y prestaciones. Desde trenes remolcados, tanto diurnos como nocturnos, para servicios nacionales e internacionales Intercity, como el Talgo 200, el tren Hotel, el Altaria, el Auscultador 330, hasta los trenes de alta velocidad S130 y el AVE S102. El último salto tecnológico ha sido el desarrollo de TRAPCA, primera locomotora de alta velocidad eléctrica y vitensión, que además cuenta con cambio automático de ancho de vía, consiguiendo así interoperabilidad entre diferentes redes ferroviarias. El sistema de cambio de ancho, Talgo RD, sistema único en el mundo y en servicio comercial desde 1968, permite el cambio automático de la distancia entre ruedas para circular indistintamente por diferentes anchos de vía. El cambio de ancho se realiza de una forma sencilla y automática a 15 kilómetros hora. El diseño y la fabricación de todos los trenes Talgo están basados en unos sólidos principios tecnológicos. Unión articulada. Los elementos de las rodaduras están instalados entre las cajas de los coches, consiguiendose así mayor aprovechamiento del espacio, mejor adaptabilidad a cualquier tipo de vía y mayor seguridad, evitándose el vuelco aislado y el acaballamiento de los coches en caso de accidente. Ejes guiados. Un robusto mecanismo asegura que las ruedas permanezcan tanto en curva como en línea recta, constantemente paralelas al carril, obteniéndose un mayor nivel de seguridad dinámica y disminución del desgaste de ruedas y carriles. Ruedas independientes en el sistema de rodadura, evitando el movimiento de lazo en marcha, aportando mayor adaptabilidad a la vía y permitiendo un mayor confort y seguridad en marcha. Pendulación natural. Sistema único y eficaz basado en la elevación del plano de la suspensión por encima del centro de gravedad de los coches, permitiendo una mayor velocidad en curva. Funciona de forma natural, sin ningún consumo energético, sin movimientos bruscos y manteniendo un alto nivel de confort para el pasajero. Construcción ligera. Las cajas de los coches Talgo están fabricadas con aleaciones ligeras de aluminio de gran sección, soldadas entre sí. Consigue así ser el de menor peso dentro de su categoría y disminuye el consumo energético y el desgaste de las vías, reduciendo considerablemente los costes de explotación de operadores ferroviarios. Para Talgo, tan importante y crucial como la tecnología, es que sus coches resulten confortables para los usuarios. Para ello, están dotados de fácil acceso desde los andenes, butacas anatómicas giratorias, amplia separación entre filas, espacios especiales para viajeros con movilidad reducida, vídeo y televisión, luz de lectura y GPS de información al pasajero. Talgo cuenta en España con dos fábricas, la de Las Matas II en Madrid y la de Ribabellosa en Álava. En ellas se realizan trabajos de fabricación de trenes, locomotoras y coches, así como bojies y rodanas. Talgo fue pionera en ofrecer el mantenimiento, reparación y conservación de sus trenes y equipos a operadores ferroviarios. Una revolucionaria propuesta que convirtió una empresa tecnológicamente innovadora en un líder en servicio. Para la realización de esta labor, Talgo cuenta en España con tres bases de mantenimiento, Las Matas I, Base de Barcelona y Base de Santa Catalina. Desde sus inicios en los años 40, Talgo ha realizado en España un firme y decisivo camino que ha conducido hasta lo que es hoy, una empresa líder en el sector ferroviario. Este esfuerzo ha hecho a Talgo merecedor de diversos premios de diseño e innovación tecnológica. Su tecnología y éxito han llevado a Talgo a posicionarse en otros países. En Berlín, Alemania, Talgo Deutschland presta servicios de mantenimiento de trenes Talgo nocturnos, coches convencionales y equipos ferroviarios a la DB y otros operadores alemanes. En Seattle, Estados Unidos, Talgo Inc. presta servicios de mantenimiento a Amtrak desde 1994 de los trenes Talgo Cascades que circulan en el corredor noroeste del Pacífico. Finlandia, Talgo hoy, filial con décadas de experiencia, se ha especializado en la fabricación de trenes de dos pisos y productos de ingeniería. En Kazajstán, desde el año 2002, Talgo realiza el mantenimiento integral de los trenes Talgo de la administración ferroviaria kazaja Temir Yoli. Pero las fronteras de Talgo no se detienen en estos países, ya que Talgo sigue trabajando para ampliar su presencia internacional en el resto del mundo. Talgo. Nuestra tecnología convence. Nuestra tecnología avanza y se compromete con el futuro. Con el futuro de todos. del pasado. Deliciosa del presente. Direct-se a la l ciudad de Yolanda. Lien. La Escob Bio TIMelas del presente.